Pues primero que nada estamos encantadísimos de estar aquí otra vez, gracias por recibirnos. Somos Rob y... Jessy, de Dreamerings. Somos un estudio que trabaja en Ciudad de México. Y bueno, llevamos trabajando en la Rats Quest ya un ratillo. Unos cuantos añitos, sí. Y lo hemos disfrutado muchísimo a la hora de trabajar con ustedes, crecer el juego, el estudio también ha sido interesantísimo. Hay un cierto punto en donde sí estamos haciendo el juego, pero también no estamos enterando de lo que el juego quiere ser y quiere decir. Entonces eso también es muy bonito. Lo estamos pasando muy bien. Bueno, Rob es el director del estudio. Yo soy estudio manager, pero también hago environmental storytelling, texturización y modelado. Y Rob también tiene un par de roles extras. Así es, iluminación, dirección de arte. Estoy intentando hacer un poco de shaders también, programación para el pelo y esas cosas. Sí, pero más que nada dirección de arte. Así es. ¿Paso? Somos un equipo que ya ha crecido bastante. Hemos crecido un poco, sí. De lado de programación están José, Ricardo, Yonari, David, Dani. Por otro lado, el equipo de 3D, que es Giovanni. Giovanni. Andrea y Javi. Javi, exactamente. También conocido como Morrison. También conocido como Morrison. Y nuestros animadores que son Jaciel, Aldo, Edgar y Liz. Ya crecieron bastante y también entró con nosotros mi primo María, que está trabajando en guión y en audio también. Así es. Así es. También está nuestra socia Eugenia, que se encarga de la parte más aburrida del asunto. No, pero sí, la adoramos. Exacto. Pero también trabajamos con otras personas como Pablo o Andrés, que fueron quienes nos ayudaron a draftear como toda la idea de la historia de Rats. Exacto, a empezar a poner como los puntos argumentales más importantes y de ahí poder empezar a trabajar el guión. Así es. Es una historia de amor. Así es. Como toda la historia es buena. No, amor, amistad y intriga. Es que es eso. Es justamente una historia de amor y también amistad en cierta manera muy, muy fuerte. O sea, digo, de hecho, es probablemente el tema más fuerte que existe ahí, es el amor de la amistad. Sé que suena siempre tallado, pero realmente lo estamos tratando de explorar como de distintos ángulos de alguna manera, ¿no? Y con los personajes que tienen su propio arco, entonces, sí, amor y amistad, claro. Sí, o sea, vamos a conocer el interés de Matt, también vamos a conocer a su mejor amigo. Exacto. Las personas que trabajan con él. Toda esta, hay una comuna de ratas completa que va a estar como ahí acompañando a Matt, pero ya en su viaje de regreso a casa, que es The Way Back Home, ¿no? Va a conocer a personajes bastante interesantes en su camino, ¿no? Así es. Uf, pues de lo que se ha visto ahorita, de casi lo que podríamos hablar, tenemos una zona exterior bastante rica y diversa en cuanto a horas de día, flora, fauna también, incluyendo enemigos y ese tipo de cuestiones. Y también ciertas zonas internas y, digamos, pues en interiores, que es lo que ahorita estamos trabajando. La casa, sí, sí, sí. Sí, pero el exterior va a ser interesante, vas a poder explorar como una mina, lagos, zonas recreativas, entonces, está interesante porque nosotros finalmente creemos que un metro humano es muy poquito, pero para Matt son... Es inmenso, son 10 metros. Claro, también eso nos va a permitir como explorar esos pedazos pequeños, lugares a los que un humano no puede entrar, ¿no? Y en cierta manera es un poco como sentirte como niño, como hacer curiosidad, como decir, ah, si yo tuviera una aventura, realmente lo haría así, bla, 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 como... Esa perspectiva creo que ayuda mucho como a ser creativo con cómo uno piensa, entonces, explorar y descubrir y disfrutar explorar, ¿no? Sí, ya pueden poner a Red's Quest en su wishlist de Steam para que se enteren de cuándo va a salir el juego, entonces, pónganle ahí, este, en Steam Wishlist. También, si quieren más updates del juego, pueden seguir a Handy Games en sus redes sociales. Este, y... Besitos. Besitos. Besitos.